Advertencia, el siguiente video ha sido creado utilizando hasta 4 inteligencias artificiales, por lo que se recomienda su discreción a la hora de ver y recomendar este contenido. La historia está basada en la mitología egipcia. Respetando la historia propia de los personajes y aspectos físicos, el guión ha sido adaptado por el canal Así es de Verla. Disfruten y comenten qué otro contenido así quisieran ver adaptado. Travesía Divina, el eterno duelo de los dioses, bienvenidos, amantes de la mitología y seguidores de lo divino. ¡Gracias!